Muy buenas, debesperto. Hoy te quiero hablar de un tema que es muy recurrente dentro de las personas con las que me contacto día a día, tanto dentro de mi comunidad como de mis alumnos. Y además, viene muy a colación sobre un tema del que quiero hablarte después, que es un training gratuito que hemos abierto ya y al que quiero invitarte. Pero si te interesa, quédate hasta el final porque primero quiero contarte un poco cuáles son las bases que hay detrás de ese training gratuito que he decidido crear y qué es lo que veo dentro de la comunidad, tanto Android como desarrolladores en general en el día a día y cómo esto puede ayudarte a ti en que te oculta tu carrera como desarrollador o desarrollador. Así que si te interesa, quédate porque empieza el vídeo. Muy probable que tengas la sensación de que llevas mucho tiempo estancado en la situación en la que estás actualmente, quizá en un trabajo en el que no se reconoce a los programadores y que es muy frustrante ver nada de lo que vas aprendiendo porque no se valora esa calidad de software, sino que simplemente salga todo muy rápido. O incluso empresas que quieren que los programas fallen para luego vender un soporte posterior, lo cual me parece de lo más ruin que se puede hacer. Puede ser que eso no venga desde arriba, sino que tus propios compañeros no quieran aprender más, no quieran evolucionar, se sientan incómodos trabajando con lo mínimo y en cuanto que tú propongas algo para ir un paso más allá en cuanto a calidad de software y programación, te van a decir que no porque les va a dar miedo a no poder dar la talla. Prefieren quedarse en su zona de comodidad y seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Y por tanto no tienes dentro de tu trabajo en el día de día ningún mentor o mentora que te pueda ayudar a seguir avanzando, que te enseñe cuáles son las últimas tendencias, que aprendas con él cuál es la mejor forma de desarrollar aplicaciones o de desarrollar software y todo esto te va a ir quemando poco a poco porque ves que no vas avanzando. Y al final lo que te puede pasar son dos cosas, o bien que te acabes quemando y por tanto empieces a pensar que la programación no es para ti, que has entrado en un trabajo que no te correspondía o que digas, bueno, pues hago lo que los demás, me resigno, cumplo con la ley del mínimo esfuerzo y pierdes todas las ganas de seguir esforzándote para avanzar en tu carrera. Y esto nuevamente vuelve a ser contraproducente porque va a hacer que te quedes atrapado en esa empresa en la que no estás aprendiendo nada, en la que hay un ambiente tóxico en el que no vas a poder seguir evolucionando. Durante todo este tiempo que llevo, por un lado dedicándome a la divulgación, por otro a la formación, me he dado cuenta de que muchos de vosotros, incluso yo mismo, en mis orígenes, y gracias a eso es a lo que he podido crear esta formación que os vengo a traer hoy en día, he descubierto que todos pecamos un poco en el mismo punto y es que estamos poniendo el foco en las energías en los lugares incorrectos. Y por tanto, por mucho que aprendemos y aprendemos, pensamos que estamos avanzando, pero la realidad es que todo eso a lo que le estamos dedicando tiempo no nos ayuda a seguir evolucionando profesionalmente. Lo único que nos sirve es a seguir agobiándonos porque no dejamos de ver cosas nuevas que salen en el día a día, novedades que surgen, y todo eso lo único que hace es hacernos sentir peor y que no estamos dando la talla como programadores y como profesionales. Pero vamos, que esto no es tu culpa, es culpa de la industria, de lo rápido que avanza, y diría más, incluso diría de los divulgadores, y en ellos me incluyo a mí mismo, en los que pecamos muchas veces de hablar de todas esas novedades, de todos esos objetos brillantes que luego tampoco nos aportan mucho valor en el día a día. ¿Y por qué hacemos eso? Porque hablar de sistemas es mucho más sencillo que hablar de lo que realmente importa, que son las bases del diseño del software, del software de calidad. Todo eso requiere mucha experiencia, mucha prueba y error, y sobre todo enfrentarte que no hay una única respuesta buena para todo y que por tanto va a venir mucha gente a darte tu opinión y a plantearte que lo que tú estás proponiendo está mal. Y por tanto los divulgadores vamos a recibir más críticas con esos temas y todo eso hace que el síndrome del impostor crezca todavía más. Si ya es complejo mantener esa sensación en el día a día y que no nos aceche en cualquier momento, si encima empezamos a hablar de esos temas tan profundos, que requieren de mucha experiencia, que requieren de muchos años de dedicación, de aprendizaje, entonces ya todo esto escala potencialmente. Porque siempre va a venir a alguien que tenga una experiencia diferente a la nuestra, que haya visto otra forma de hacer las cosas y que venga a decirnos que lo nuestro no vale. Esto a ti en el día a día te puede pasar perfectamente dentro del desarrollo laboral y por tanto ese síndrome del impostor en estos puntos se ha crecido. Pero sigo creyendo firmemente que las bases del desarrollo de software son las principales si queremos seguir evolucionando profesionalmente porque son las que van a aportar verdadero valor a las grandes empresas y startups que están creando aplicaciones que solucionan la vida de las personas. Ya quizá no estamos hablando de aplicaciones que pueden durar su desarrollo dos o tres meses, sino estas empresas de producto en las que su producto es la propia aplicación y de ellas depende que la empresa funcione o tenga que desaparecer. Así que es por eso que desde hace unos años he estado pensando cuál es la mejor forma de aportaros ese valor y es por ello que decidí crear la Semana Codes. Es una semana de contenido totalmente gratuito donde te voy a hablar de todas esas claves que me han ayudado tanto a mí como a muchos de mis alumnos a evolucionar profesionalmente y conseguir las oportunidades laborales que se merecen. Vamos a romper mitos, a moldear creencias, a que de una vez por todas te quites ese miedo a no dar la talla y que al menos consigas mitigar ese estrés por el intentar estar al día en un mundo que evoluciona tan rápido que es totalmente imposible hacerlo. Pero también nos vamos a meter en harina. Veremos cuáles son las claves del desarrollo software de calidad, cómo crear código resiliente y cómo convertirnos en esos profesionales que demandan las grandes empresas y startups del sector. Y todo ello mientras creamos la mayor comunidad de desarrolladores de habla hispana que jamás se haya visto. Luego de esa semana y de todo el previo que vamos a tener conocerás personas que tienen las mismas inquietudes y las mismas ilusiones que tú, que tienen muchas ganas de aportar valor al mundo con lo que más les gusta, que es programar. Vas a sentirte acompañado en el canal y el grupo de Telegram en todas las sesiones en directo que vamos a ir haciendo y aportarte cada día contenido de valor para que salgas con una hoja de ruta clara para que puedas lograr todas esas metas que te propongas. Y por supuesto podrás acceder al contenido principal. Esa semana en Coders con cuatro vídeos donde te enseñaré todo mi sistema para que puedas aplicarlo por ti mismo. Pero ya te digo que si te apuntas desde hoy ya vamos a empezar a pagarte contenido. Vas a recibir algunos regalos solo por apuntarte y estaré encantado de que formes parte de esta gran comunidad. Si quieres aprovecharlo ya, apúntate aquí debajo y nos vemos muy pronto. ¡Un abrazo de desperto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!